Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía completita de Maokai, ¿vale? Me la habéis pedido bastantes, así que aquí la tenéis. Es una guía muy extensa, es muy completa. Comento las habilidades, las runas, por qué de cada runa, las runas con Maokai Tov y el support, los objetos con Maokai Tov y el support, qué hace cada objeto, el por qué se le pilla, el orden de los propios objetos, qué counters, qué campeones van bien contra él y el por qué, y al revés, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los humores con los que juega el campeón, ¿vale? Por lo que es una guía muy extensa. Estaba pensando en hacer guías también un poco más pequeñas, de todos los campeones, pero un poco más pequeñas para la gente que también quiera ver, a lo mejor te ves esta guía, aprendes mucho, pero luego al futuro pues prefieres ya verte una guía pequeña, porque ya sabes cómo funciona bien el campeón. Entonces estoy pensando en hacer unas guías también pequeñas, comentando solo los combos, las runas y los objetos un poco más rápido, una guía de 7-8 minutos como mucho, más o menos, y a lo mejor a más de 1 la renta. Pero bueno, estas guías son complejas porque os explico exactamente cómo funciona Maokai al 100%, y esto es más que nada para la gente que yo nunca haya jugado con Maokai o que él haya jugado poco. Así que bueno, comento las habilidades, los combos y demás. Lo veis en pantalla. Y deciros antes de seguir que muchas gracias por el apoyo, por el tema de los likes, los comentarios que me dejáis, dejarme en los comentarios qué guías queréis, y en la descripción tenéis lo del sorteo de RP y lo del sorteo, y bueno, y lo de los regalos, ¿vale? Si queréis más información la tenéis en la descripción. Y pues con todo esto dicho, vamos a darle. Bueno, aquí vamos con las habilidades de Maokai, ¿vale? Vamos a intentar ir un poquito rápido. Vamos a empezar con el tema de la pasiva, ¿vale? Absorción de energía. Maokai asola la energía mágica de la naturaleza que lo rodea. Cada 20 segundos su ataque usa esa energía para curarlo. 65 más 284, dependiendo de la vida máxima que tenga Maokai en ese momento, cuanta más vida máxima más se cura. Y un 13% de su vida máxima, ¿vale? Es lo que os he dicho. Cada vez que Maokai lanza un hechizo o es golpeado por un hechizo enemigo, le enfrenta la absorción de energía y se reduce 4 segundos. Digamos que ahora mismo, por ejemplo, es cada 20 segundos, ¿vale? Mira, tengo por ejemplo ahora mismo el este cargado, ¿vale? Cuando quieras verlo cargado, veis que el puño, si le ponen como verdoso, ¿no? Y te sale esta mierda rosa, ¿no? Lo de la habilidad. Tú das un básico y te curas, ¿vale? Digamos en plan, en el siguiente ataque básico Maokai lo curará. ¿Qué pasa? Como tengo la vida al máximo, pues entonces el pendejo no se cura y no lo puedo enseñar un momento. Vamos a quitar esto. Hay que ver unos golpecitos. Joder, la torre no quita una mierda. La verdad es que Maokai luego termina siendo tanque y se nota bastante. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que ahora voy tirando habilidades y como veis, la pasiva, el CD va bajando. Pues a mí mismo es muy importante aprovechar el tema de la pasiva junto con las habilidades. Y también pasa lo mismo a la hora de tanquear. Como te comes habilidades, pues digamos que también vas cargando antes el tema de la pasiva. Así que al lanzar la habilidad con Maokai, no lo subestiméis. Sí que es verdad que terminarás estando mucho mal, sobre todo en early game, así que relajad la raja. Vamos a seguir con la Q, ¿vale? Le zarza al opresor. Maokai aplasta el puño contra el suelo, lo que genera una onda de choque. Los enemigos cercanos son derribados y todos los que resulten afectados reciben 250 más el AP que tengáis. Cuanto más AP tengáis, pues más daño. De daño mágico y una breve ralentización, ¿vale? Es tan simple como estos son los enemigos, ¿vale? Este es el enemigo. Si le doy con la Q, además de desplazarle, le ralentizo, ¿vale? Pero le desplazo si está dentro del círculo. Veis que la Q tiene bastante rango. Si está dentro de mi círculo, le desplazo. Si no está dentro de mi círculo y está fuera, lo único que hace entonces es ralentizarlo. Así que intentad al menos aprovechar la Q cuando estéis a melee, cuerpo a cuerpo. Y eso se consigue muy fácilmente con el tema de W. Avance retorcido, ¿vale? Maokai se transforma en una masa móvil de raíces. Se vuelve invulnerable y se lancia hacia el objetivo. Digamos que justo cuando tienes la W, pasa esto, ¿vale? A un enemigo. ¿Ves? ¿Veis que se vuelve como una especie de luz, ¿vale? De zarzas ahí? Pues en ese momento es invulnerable. No te pueden hacer nada, ¿vale? Así que si justo ves que te van a stunear, puedes tirar la W para que no te stuneen, por ejemplo. Al llegar, infringe 170 más el daño mágico que tengáis. Inmoviliza el objetivo durante 1,4 segundos. Tan simple como lo que habéis visto, ¿vale? Tiene este rango. Das a un enemigo y este enemigo no se puede mover. Mientras duren las raíces. Lo que duren las raíces. Ni más ni menos. ¿Qué se suele hacer? Se suele iniciar con el tema W. Das un básico. Te posicionas detrás. Y justo antes de que se le vaya el stune, o justo cuando se le vaya el stune, golpeas con la Q. Y como estás a melee, le empujas hacia ti. Imaginaos que este es el campo enemigo y este es el mío. Yo le quiero atraer hacia mi campo. Entonces, a lo mejor estoy aquí, lanzando la W. Le doy un básico, me echo hacia atrás la Q y le empujo hacia mi campo, ¿vale? Así al menos, pues, gana un poco de espacio para darle de hostias. Luego vamos con el lanzamiento de pinpollo. Maokai lanza un pinpollo que tiene mucho rango, por cierto. Maokai lanza un pinpollo que hace guardia durante 30 segundos. Los pinpollos persiguen a los objetivos cercanos y explotan al aproximarse. Lo que inflige el 125 más, 8% y 0 más 0% de la vida máxima del objetivo. Digamos que cuanta más vida tenga el objetivo, al que el pinpollo pilla, más vida le quitas y cuanto más AP tengas, pues también más daño le quitas, ¿vale? Como daño mágico y ralentizo, los enemigos alcanzan un 35% durante 2 segundos. Esto viene muy bien contra tanques. Pero aún así viene bien en cualquier momento de partida, ¿vale? Y son como una especie de pequeños wards, ¿vale? Ahora os lo enseño. Los pinpollos colocan en la maleza durante 30 segundos y provocan una explosión mayor, que inflige el doble de daño a lo largo de 2 segundos a todos los enemigos alcanzados, ¿vale? El pinpollo normal y corriente es el que se pone, no en la maleza, ¿vale? A lo mejor aquí. Entonces se pone y en cuanto ve un enemigo, como veis, va hacia él y ya está. Puede ser campeón, minion, lo que sea. Por eso mismo hay que jugar muy bien con los pinpollos. Puede ser un campeón aquí, pero hay un minion aquí. Pones el pinpollo aquí, pues el minion va a ir a por el minion que está aquí. Y no por el campeón. Que es lo bueno, que si tú pones un pinpollo dentro de la maleza, evoluciona, ¿vale? Mira. Se hace más grande. Veis que ahora este es más chiquitito y este es más grande, ¿no? Así digamos que es la diferencia, ¿no? Este está como más crazy. Y que es lo bueno, que si ahora yo pongo un enemigo de prácticas aquí cerca, a ver, vamos a poner una maderita a los cojones aquí cerca, este pinpollo va, y entonces explota y crea más pinpollitos. Y esos pequeños pinpollitos hacen más daño y ralentizan el objetivo, que es lo que habéis visto aquí. Los pinpollos colocados en la maleza, como os dije, provocan una mayor explosión que inflige el doble de daño. Y lo bueno es que da varios objetivos. Por ejemplo, vamos a poner a más objetivos. Vale. Pones un pinpollito aquí. El pinpollo, en cuanto ve un enemigo cercano, va directo. ¿Y qué pasa? Que se reparte. Lo bueno de repartirse es que si da los tres objetivos, da los tres objetivos de la misma manera. No es como hay tres objetivos, hago menos daño, no. 136, 136, 136. De haber solo, de ponerlo aquí, daría estos dos solo. 136, 136 y 136. Vale, parece una tontería, pero es lo bueno que tiene Makai con la E, ¿vale? Y encima ralentiza un huevo el cabrón. Truco con Makai. Utilizar bien la Q, la W y la E. La E, como tarda en darse, no sé si os ha dado cuenta, pero yo al lanzar la E, la E no la tiro y rápidamente va el bicho. El bicho se posiciona, se coloca, se aprieta las nalgas y entonces va por el enemigo. Aquí ves, se acomoda y va por el enemigo. Digamos que tarda un poco. Si el enemigo está aquí y te ve hacer así y te da pimpollo, se aleja de la maleza y ya está. Se aleja hacia aquí y el pimpollo no llega. ¿Qué es lo que suele hacerse con Makai? A lo mejor, si ves que el enemigo está ahí, puedes tirar el pimpollo rápido, la W y luego la Q, ¿no? En plan, haces esto, aprovecha lo básico que te dije, tal, la Q, y así el pimpollo se termina comiendo sí o sí. Además de haberle metido una W y una Q. Y encima ahora está ralentizado. O si no, también luego tienes la ulti, ¿vale? Que es garras de la naturaleza. Makai invoca un muro de zarzas y pinchos enorme que avanza lentamente hacia adelante. Inflige 300 más el AP que tengáis. De daño mágico inmoviliza a los enemigos que atrepe entre 0,8 y 2,6 segundos. Aumenta en función de la distancia recorrida. Tienes que la ulti es tan simple como esto, ¿vale? Tú la tiras, se crea esto. Si da un enemigo, se queda stuneado. ¿Vale? Ni más ni menos. Tiene muchísimo alcance. Y cuanto más alcance, cuanto más llegue, digamos que más aumenta el timing. El máximo es este de aquí. ¿Veis que hay como varias flechitas, no? Digamos que la última flechita es, pues, un stune mayor. Porque no es lo mismo yo tirar la ulti aquí, que está bien aquí más ropa. Entonces el stune le dura menos. ¿Ves? Le dura poco. Que tirarlo aquí, por ejemplo. Vas a tirar un poco más para atrás. Ahí. Si lo tiro aquí, como veis, las zertas van aumentando. No ves que se van haciendo más grandes. Y entonces la inmovilización, ¿veis? Que tarda mucho más. En vez de 0,8, lo conseguís. Lo dicho. ¿Cuál es la putada de la R? Tiene mucho alcance. Es un poco lenta la putada, pero sí que es verdad que tiene mucho alcance. Pero el enemigo la puede llegar a esquivar. ¿Qué es lo bueno? Que tú tiras la ulti y puedes aprovechar la propia inmovilización de la W para que se coma la R o la inmovilización de la R para que se coma la W, ¿vale? Digamos que si tú estás aquí, a lo mejor, en hierba, si él aún no te ha visto, puedes iniciar con la R. Y entonces darle con la W y la R, digamos, que se la termina comiendo sí o sí. ¿Cuál es el problema de la ulti? La ulti, digamos, que si yo se la lanzo aquí, este objetivo está delante de este. Al primer objetivo que le dé, digamos, es que es como que rompe esas zarzas. Son varias zarzas, ¿no? Son un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco zarzas. ¿Ves? He dado a este enemigo y la zarza esta, como habéis visto, se ha roto. Vamos a hacerlo otra vez. Esta zarza se va a romper. Pilla a este enemigo y entonces al segundo no lo pillo. Es lo único, ¿vale? Digamos que da a los campeones que estén más próximos a las zarzas. Y una vez stunees a un campeón, la zarza se destruye. Le stunea y no sirve hacia adelante. En cambio, esta, por ejemplo, ¿ves? Sigue porque no pilla ningún objetivo. Tan simple como eso. Los combos es lo que os he dicho, ¿vale? Podéis ir jugando también para pokear con el tema de la Q, porque quieras que no tiene algo de rango, para farmear también. También mueve a los minions. Para farmear está bastante bien el campeón. Y luego, para joder, es lo típico, es un campeón muy bueno para hacer engage, para empezar teamfights, con una buena R, una buena W. Otro combo es tirar la W a lo mejor tal, y como estás stuneado, aprovechar y que se coma en la Q a quema ropa. La ulti, creo. ¿Qué pasa? Que la ulti tiene menos duración si estás muy pegado. Así que por eso mismo, yo lo que suelo hacer a lo mejor es tiras la ulti aquí, esperas a que el enemigo ya justo vea la zarza y no se espera un flash W, le dejas quieto y entonces le inmovilizas así o sí con la ulti y le das. Y haces que no falle. Y mientras te desplazas, mientras haces el combo, siempre ten en cuenta el tema de los pinpollitos. Otro pequeño consejo, los pinpollos siempre ralentizan, aunque no se hagan de las malezas, hacen el efecto de ralentizado. Veloz de movimiento, esta unidad es reducida. Pasa una tontería, pero ¿por qué es tan guay? Porque tiene mucho rango, imaginaos que está la torre enemiga, el enemigo se va a intentar escapar para allí, para allá, evidentemente. Lo que podéis hacer es, cuando hagáis el combo WQ, como os dije antes, hacéis esto, ponéis un pinpollito y tal. ¿Qué pasa con este pinpollo? Que si el enemigo pasa por aquí, se lo va a comer. Si pasa por aquí, se lo come. Y si pasa por aquí, también se lo va a comer. Porque el pinpollo, digamos que tiene una visión, no te sale exactamente la visión del pinpollo, cosa que está mal. Me lo haría explicar en el pinpollo para ver cuánto alcance tiene de visión. Pero bueno, más o menos os hacéis una idea. Si yo pongo un pinpollo aquí, el cabrón no vea este objetivo. En cambio, si lo pongo aquí, ahí sí lo ve, ¿vale? Digamos que el alcance estaría de aquí a aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y en sí, no hay mucho más que decir del campeón. Es muy bueno haciendo teamfights, haciendo engage y por eso mismo vamos a ir con el tema de los combos, ¿vale? Vale, vamos a ir con el tema de los combos. Este es el primer combo, ¿vale? Que es tan simple como el que os comenté. Tire el W, podéis usar el tema de la E, ya sabéis que es lanzar el pinpollo. La E es la habilidad que más tarda en lanzar Maokai porque digamos que prepara el pinpollo, lo lanza en el aire, el pinpollo cae, se coloca, se aprieta las nalgas y entonces va por el enemigo. Por eso mismo, aprovechad la W, la inmovilización del W para dar con la E sí o sí y no fallarla. Entonces, ¿qué pasa? Que tiras la W encima del objetivo. Entonces, tiras el pinpollo justo encima y el pinpollo se aprieta las nalgas y mientras que como el objetivo sigues tuneándole, el pinpollo se lo va a comer sí o sí. Y justo cuando el stun desaparece, se come el pinpollo. Al comerse el pinpollo ha ralentizado, entonces aprovechas para darle un básico y como seguís pegados, tiras la Q y luego otro básico. Digamos que lo importante de Maokai es intentar meter habilidades, habilidad básico, habilidad básico, sí que es verdad que hay un combo muy fácil, sobre todo se suele usar en fase de líneas, que es este que veis, que es W y luego ya básico, Q básico, porque la Q tiene bastante rango. En cambio, el pinpollo, como es un puto vago de mierda, pues tarda en dar al enemigo. Por eso mismo, se suele tirar W y pinpollo rápidamente. Aún así, siempre podéis tirar el W y el pinpollo un poquito más detrás. Yo muchas veces lo hago y hasta renta más. Pero este es el combo así más sencillo con él. Vamos con otro combo que es el que se suele utilizar cuando no tienes visión en las plantas y sabes que el enemigo está ahí. Y imaginaos, tú estás en línea, ves que el support enemigo se mete ahí, entonces tiras o el top enemigo, ves que se mete en hierbas y entonces tiras el pinpollo porque en hierbas se la maleza, además de que evoluciona al pinpollo por dos, al chetao, al Swazenegger, lo bueno es que te da visión de la hierba. Así como te da visión de la hierba, ves al enemigo, que es lo que pasa ahí. Y entonces ya puedes tirarle la W al enemigo y luego básico, Q básico y como el pinpollo es evolucionado ya sabéis que explota tres veces y entonces queda ralentizado bastante tiempo. Pues aprovecháis todo ese ralentizamiento para dar todos los básicos que podáis. Por eso mismo tira el tema de primero el básico y luego la Q porque está inmovilizado con lo W y tal y luego es digamos ese orden. La E se utiliza también para tener visión. Incluso como War, si no tenéis War, lo podéis lanzar en las hierbas del río, por ejemplo, por si aparece el jungla enemigo, que el pinpollo vaya, le explote, le ralentice y encima tengas visión de él y te pides corriendo. ¿Vale? Por eso el mismo Makai es fácil de usar pero por eso está también tan roto. Mete mucho, aguanta mucho el cabrón y tiene la mirada de los pinpollos que pasa una tonta de día pero ayuda mucho. Porque como duran 30 segundos y lo puedes usar como wards por así decirlo, pues. Ahora vamos con otro combo, ¿vale? Que no lo dije en herramienta de prácticas. Es más, lo estuve probando y todo y dije, oh, luego lo comento y se me olvidó. Pero vamos, aún así es lo del tema de la q más el flash, ¿vale? Es tan simple como tiras q y justo mientras vaya a hacer la animación, mientras está haciendo la animación de la q, lanzas el flash y digamos que esto sirve como engage. Imaginaos que en vez de hacer el flash más la w porque el enemigo está lejos, podéis tirar el flash más la q, das al enemigo y entonces ya luego tiras la w y etc. ¿Qué pasa? Que en la q, la animación de la q sale más rápida haciendo el q flash. Yo sinceramente no lo suelo hacer en partida, me suelo guardar el flash por si hay que usarlo junto con la w. Pero si el enemigo está dentro de la minion y demás y queréis hacerle bastante más daño y movilizarle bastante más, siempre podéis hacer q flash y rápidamente luego la w. Y entonces digamos que aprovechan más el ralentizado de la q, el stun de la w, etc. Pero bueno, yo sinceramente prefiero usar el flash junto con la w. Luego está este otro combo, ¿vale? que tiras la w, tiras la e, como os dije antes, siempre un básico. Después del stun de la w más el pinpollo, intentar dar un básico. Más que nada también por la pasiva, porque como habéis tirado muchas habilidades, se suele tener ahí justo la pasiva y así aprovechas y te curas un poco. Y luego a quemar ropa, tiras la última, la ulti, la r, luego un básico y luego la q. Ni más ni menos. Podéis tirar la q y luego la r, perfectamente. Pero bueno, como está estuneado con la w, la ulti se la va a terminar comiendo. Y como la w justo desaparece, porque dura más o menos lo que tarda el pinpollo en explotar y el maokai dando el básico. Entonces, como se le van las raíces, tiras la ulti y se vuelve a comer otras raíces más. Así que por eso mismo se hace el combo así. Yo sinceramente, muchas veces, a lo mejor, en vez de tirar la ulti tan rápido, hago el mismo combo, pero sí la r. Tiro la q y luego ya después de la q tiro la r. Eso es por si el enemigo, porque si el enemigo justo hace flash detrás tuya y se mete detrás del terreno, su ulti no se la comiendo. porque tú las tiras hacia allí y el enemigo ha hecho flash para allá. Por eso mismo se suele hacer la r a quemarropa también y después del w. Como estáis movilizados, te lo vas a comer quieras o no y entonces se come la ulti. Y además de que le hace más daño. Pero este suele ser más que nada cuando os estéis haciendo objetivos importantes, dragones, heraldos y cosas por el estilo. Y además, como la r tiene mucho rango, pues... Y para hacer en gate, puedes empezar así y perder perfectamente una pelea junto con el flash. Flash w y entonces también te saca quemarropa, pum, ulti. Pero así dije, la ulti cuanto más recorra, más stunea y más efecto hace. Así que intentar usar la r con cabeza. Luego tenemos el tema de la q más el flash que es como le pasa la r del isim que si hace rápidamente la r y el flash le lanzas hacia otro lado, por así decirlo. Pues esto pasa lo mismo, ¿vale? Por eso mismo tenéis que aprender a usar el tema de qflash. El qflash se utiliza más que nada para hacer un in-check. Si no, no se utiliza. Porque el qflash es que nada para que practiquéis. Yo os aconsejo que lo practiquéis en la herramienta de prácticas y luego como aquí si queréis hacer un in-check lo podéis hacer como veis en el vídeo, ¿vale? Es lo bueno, parece una tontería pero ganas bastante porque le das con la q a quemarropa, el objetivo no se lo suele esperar y lo bueno es que aún mantienes la w. O sea, sé que no entras con la w. Entras con el flash la q, encima le empujas hacia tu zona, estás detrás suya, tienes las de ganar, si es que le queréis dar de hostias a llaman salva y encima aún tienes la w, que el enemigo hace flash justo tiras la w y le vuelves a stunear. Por eso mismo se suele iniciar muchas veces con qflash siempre y cuando veas casi 100% que el enemigo se va a morir. Si ves que va a morir, este combo es acojonante. En línea ayuda muchísimo. Así que, os aconseguen una herramienta de prácticas, practiquéis el qflash. Pero bueno, hay mucha gente que en vez de uso usa flash w rápidamente w, se guarda el flash y luego ya hace lo de qflash. Lo podéis hacer de una manera o de otra, ¿vale? Más que nada por si el enemigo hace flash. Pero vamos, esto es más que nada para que el enemigo no se lo espere. Y se suele utilizar en fase de líneas cuando aún es nivel 3, nivel 4, nivel 5, cuando aún no tienes la r. Este es el flash para hacer engage, ¿vale? Os comento, tú tiras la ulti en un sitio donde veas que vas a dar al enemigo, pero el enemigo aún no ve la raíz. Por ejemplo, ahí tú tiras la R a tomar por culo y el enemigo aún no la ve. Cuando ya empieza a verla y dice hostia, la R de maokai, vámonos. Se intentan mover y rápidamente llegas tú con dos pares de huevos y usas la w. ¿Qué es lo bueno? Que hay un truco con maokai, ¿vale? También además del qflash, está el tema de, ¿ves? La w junto con el flash. La hace más rápida. Digamos que tú tiras el tema w y entonces, digamos que es como que pillas al objetivo más rápidamente porque el efecto en sí, la w, lo malo que tiene la w en maokai es que ves como hace y se te pega. ¿Qué pasa? Que si justo ves que se te pega y haces flash es como que se te pega más rápido. Pasa una tontería, pero se nota. Pero aún así, bueno, el combo más principal de esto, lo más importante, es el tema de tirar la R cuando el objetivo no lo vea y cuando lo empieza a ver, gastar el flash para pillar al que más os interese. Esto se suele utilizar contra cuando se están haciendo heraldos, varones o dragones, ¿vale? Cuando están todos pegados o en el río o en una línea todos pegaditos, tienes una buena R para que intente dar a todos y al menos utilizas, claro, aquí por ejemplo utiliza el tema de la Q para ralentizar, el pinpollo también para ralentizar. Y que es lo bueno que aunque los muevas, aquí digamos que es como que los separas y al separarlo la probabilidad es de que se coman más R's tuyas, más raíces aumentan. Ya sabéis que si un enemigo se come una raíz de las 5 que salen, si un enemigo se come esta, el enemigo que esté detrás no se come ninguno. En cambio, si lo mueves con la Q, a lo mejor se come un enemigo esta y por haber hecho la Q bien y haber movido al otro también se come la quinta, ¿vale? No sé si me entendéis. Es fácil, si no, miradse como varias veces y lo terminaréis pillando, pero vamos, es bastante fácil de hacer. Como os he dicho, Maokai es un cambio muy derroto y es muy fácil de usar. Así es como se le maximiza las habilidades a Maokai, ¿vale? En top se le maximiza la Q, la W, por último la E y siempre que podéis la R, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Como Maokai support también se le maximizan de la misma manera, pero sí que es verdad que cambia mucho sobre todo los tres primeros niveles, ¿vale? Pero bueno, en top es al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. Suelen ser en ese orden, también dependiendo de qué os convenga más. Si sabéis que vuestro jungla a lo mejor os va a ganar a nivel 2 en cuanto salga el blue, por ejemplo, os va a ganar en top, pues entonces a lo mejor os conviene más tener la Q o tener la W en vez de la E, ¿vale? Por eso mismo también depende de la situación en la que os encontráis. Pero se suele maximizar así. Desde luego la Q y la W son las más importantes, tanto a nivel 1 como al nivel 2. Y este serían cómo se maximizan las alias con Maokai support. Como os dije, se maximizan igual, siempre la Q, la W y la E. ¿Qué es lo bueno de Maokai support? Que se suele pillar la E de primeras para pokear, ¿vale? ¿Por qué? Porque sueles jugar con el ítem de support y tal y quieras que no, siempre está bien poner algún pimpollito en las hierbas. Sobre todo para que no se hagan invade, por ejemplo, cosas por el estilo. Digamos que pues usa la E como wards o la E para llegar a pokear al campeón enemigo si se acercan las hierbas. Y así, digamos que tener un poco el nivel 1 y el nivel 2 un poco medio ganados. Porque parece que no, pero los pimpollos ayudan bastante. Luego ya la W porque ya sabéis que el CC en el support es importante y más si es un stun y luego la Q. Y luego ya sí que se maximiza la Q pero por el escalado de la propia habilidad. Renta bastante más. Al igual que en top. Vale, vamos a ir con las runas de Maokai Top. Vale, aquí sí que cambia un poco la cosa porque sí que es verdad que casi siempre se juega con Garry Immortal. Cada 4 segundos en comete tu siguiente ataque básico a un campeón hará que le hace más daño. Dependiendo también de tu vida máxima como Maokai Top se suele jugar tanque pues se agradece bastante el Garry Immortal. Luego te cura un 2% de tu vida máxima cuanto más vida máxima más te curas. Encima con la pasiva de Maokai que es curarse te curas mucho más. Más un ítem que luego os comentaré te curas aún mucho más. Y luego aumenta tu vida en 5 permanente. Digamos que además de hacer más daño está hecho para tanques para hacer daño y para curarte un poco más. Así que viene bastante bien y luego también esta runa te ayuda a tener más vida aún máxima durante toda la partida. Así que se agradece. Luego de estas 3 se suele ir con Demoler porque con Demoler es para destruir torres. Llegas a una torrenta se rompen 5 cristales y el siguiente ataque básico que le des pum digamos que da un basicazo de la hostia de la torre y le quita bastante daño. Para destruir torres está bien. Si vas a jugar muy pushy en la partida o ves que te van a pushar de continuo pues a lo mejor te puede rentar más otro tipo de runa pero aún así yo os aconsejo Demoler si vais en torre sí o sí. En cuanto a estas 3 yo sinceramente prefiero condicionamiento porque pasados los 12 minutos obtienes mucha armadura y mucha resistencia mágica y además tu armadura y resistencia aumentan ¿vale? Un 5%. Parece una tontería pero ¿qué pasa? que como vas con full support esta runa es primordial pues llega un momento en el que te haces tanque no lo siguiente porque te compras armadura te compras resistencia mágica y encima digamos que el porcentaje aumenta. De ahí vamos con sobre crecimiento yo sinceramente hay gente que se pide revitalizar eso es siempre y cuando vayas con las runas secundarias que luego os comento pero este es si vas con la de las galletitas con las runas de inspiración de secundarias que como las curaciones y los ejudos que lanzas o recibes por ejemplo te tomas una poti entonces pues bueno te curas un poco más o la propia curación de la pasiva con ella te curas más y eso pero sinceramente yo prefiero mil veces sobre crecimiento porque obtienes vida máxima de los minion que van muriendo por ejemplo cualquier monstruo minion que muera cerca tuya pues digamos que absorbes vida permanente hasta tener un como pone aquí obtendrás un 30.5% de vida máxima adicional termina parece una tontería pero terminas haciéndote muy tanque ¿vale? y cuanta más vida máxima mejor para agarrar del inmortal así que por eso mismo se suele pillar estas runas en top ¿vale? esto es más que nada para jugar un poco pusio por si te van a pegar mucho y tal así te curas un poco más con el llama pasiva pero yo sinceramente prefiero sobre crecimiento para ser más tanque de ahí vamos con las secundarias ¿vale? aquí es donde viene un poco el problema por así decirlo se suele pillar brujería y esto pasa tanto en support como en top se suele pillar banda de mana para restaurar mana por si vas a lanzar muchas habilidades porque sí que es verdad que en early game maokuinet tira muchas habilidades y termina gastando mucho mana y entonces se pilla esto ¿vale? para terminar teniendo más mana adicional para que se te regenere antes y todas esas vainas y trascendencia para tener antes las habilidades tú usas una habilidad y entonces el CDR de esa habilidad se disminuye ¿vale? el CDR entonces ¿qué pasa? que antes tienes esa habilidad por eso mismo estas dos quieras que no están hechas para el maokai un poco más agresivo para no gastar mucho mana para tener las habilidades cuanto antes mejor para tocar las pelotas a tres manos en vez de a dos y tener antes lo W el FC continuo sea Q, W Q, W, Q, W o W, QE y todas esas mierdas y luego se suele pillar velocidad de ataque en esta porque se aprovecha mucho con el tema de la pasiva parece una tontería pero a la hora de tirar habilidad básico-habilidad digamos que gracias a esta pequeña runa de más 10% de velocidad de ataque te es mucho más fácil hacer el combo de habilidad básico-habilidad básico-habilidad básico sin sufrir ninguna pérdida de tiempo por así decirlo tienes que justo cuando se termina una habilidad ya le has dado un básico gracias a velocidad de ataque y le puedes tirar otra habilidad y luego le das otro básico y así y luego en estas dos se suele pillar armadura y armadura porque en top suelen haber ADs que te toca mucho AP pues te pillas una resistencia mágica y si quieres una armadura que es full AP el otro equipo pues te pillas otra resistencia mágica pero eso ya depende de contra quien te toque también te puedes pillar vida para tener más vida máxima pero eso ya depende de como juegues como Aokai pero sí que es verdad que yo muchas veces me pillo vida en las secundarias si veo que a lo mejor la jungla es AP pues también me puedo pillar armadura resistencia mágica por ejemplo eso ya depende mucho de contra quien nos toque y ahora vamos con las runas de support no me voy a no voy a aquí a quitaros mucho tiempo la que cambia sobre todo en vez de guerra inmortal aquí te pillas reverber acción aunque sí que es verdad que reverber acción también se utiliza en top para el maokai muy agresivo yo sinceramente prefiero guerra inmortal es fácil de cargar y que hace bastante daño y encima luego te hace full tanque si en tu equipo tienes mucho tanque a lo mejor te renta esto porque como inmovilizar un cambio es muy fácil le inmovilizas aguantas un poco más y encima luego hay una explosión y hace bastante daño en área y encima toca las pelotas tiene poco cd luego se omite segundos no está mal digamos que esto en el uno contra uno terminas haciendo bastante daño como a ok sinceramente yo prefiero guerra inmortal en top pero como veis en support se suele pillar reverber acción porque sí que es verdad que ese daño de reverber acción ayuda mucho a tu ADC de ahí vamos con fuente de vida como eres el support y el support está hecho para ayudar a tu equipo si eres tanque si eres un brand pues es full daño ahí a tomar por culo pero como eres un tanque y tu función es ayudar a tu equipo pues se pilla la fuente de vida cuando reduce la movilidad de un campeón la E de un pinpollo la Q o la W o la R incluso es que las 4 habilidades meten CC por eso en maokai support no lo subestimes a mí me gusta mucho pues digamos que cuando tú inmovilizas a un enemigo ese enemigo queda marcado y cuando un aliado tuyo ataque a ese enemigo se cura un poco dependiendo de tu vida máxima y como va a ser full tanque pues se cura más tu aliado va support a ayudar a tu aliado principal revestimiento de huesos tras recibir el daño de un campeón enemigo los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos infligen menos daño para ser más taque para aguantar más y sobre crecimiento lo que os dije vale ya lo comenté para tener más vida máxima hay gente que se suele pillar fuerzas renovadas tras recibir daño de un campeón enemigo te curas y demás esto es más que nada por si en el equipo enemigo por si jugáis a jugar muy agresivo si te atoca con un Lucian a tu lado pues a lo mejor puedes jugar muy agresivo te pillas esto y entonces jugáis agresivo pillas a uno gastas los summoners te metes en hierbas esperas un poco y empiezas a regenerar la vida más rápido por ejemplo pero bueno yo sinceramente prefiero mucho mejor prefiero esto luego esta ya la apliqué y aquí viene la cosa vale estas son digamos que la otra página de runas la otra página de runas secundaria que es entrega galletas y cazao mágico con estas te regalan unas botas a los 12 minutos vale y no tienes que comprarlas por lo que te ahorras 300 de oro y encima luego tienes un 10% más 10 de velocidad de movimiento adicional ya de por si gracias a esta runa terminas corriendo más y encima te regalan las botitas de gratis no está mal y más cuando va a support que necesitas money y luego entregar galletas digamos que es por el tema de mana esto ayuda mucho en early game porque en early game si que sueles como juegas support te tira muchos pimpollitos algún WQ tal y como lances el como de QWE por ejemplo o QEW te quedas sin mana por eso esta runa digamos que te da sustain por otra parte lo que podéis hacer es pillaros la que os dije banda de mana y trascendencia aún siendo support pero esto ya depende de lo que vosotros veáis más efectivo depende del enemigo pero se suelen pillar estas y luego en esta reducción de enfriamiento siempre y cuando no vayas con esta lo bueno es que es un acumulativo así que quieras que no pues se puede llevar pero vamos yo sinceramente si vais a pillar reducción de enfriamiento yo prefiero pillarme esta total reducción de enfriamiento tienes ante las habilidades armadura para aguantar y resistencia mágica porque se suele haber alguna AP en el equipo que suele tocar las pelotas un support como Brando o Belkoth si te toca un support que es AD y el ADC enemigo es AD evidentemente y el jungla enemigo también es AD pues doble armadura o una de vida eso ya para gustos colores vale vamos con los objetos de Maokai Top siento si la guía se queda un poco completa pero bueno como es Maokai Top y support tengo que hablar de los dos de las runas de los dos de los objetos de los dos y entonces pierde un poco más de tiempo pero bueno comencemos con la build más normal de Maokai se suele empezar con el escudo de Doran para restaurar vida bloquear daño parece una tontería pero aguantas un huevo más y encima luego regeneras hasta 40 de vida adicional a lo largo de 8 segundos así que digamos que es para aguantar la línea le viene de puta madre a Maokai es por eso mismo luego se hace muy tanque y regenera mucha vida gracias a Interest y la pasiva aguantas bien una poción y un Tatum Guardian el de Top suele necesitar siempre dos guard para el río o para las hierbas del enemigo dependiendo si puseas o no pero siempre es bueno tener un guard encima luego vamos con los objetos principales se suelen pillar más o menos en este orden aunque como Maokai Top se suele pillar primero Rescoldo de Bami porque así quemas a los enemigos además de que te da vida y luego ya te tiras por las botas y luego ya por el capa de fuego solar que pasa que si en Top te sale una P pues píllate de primeras joder se me ha bugueo este el rostro espiritual ¿por qué? porque aumenta un 30% toda la curación recibida y porque te da resistencia mágica además de vida y todas esas vainas aguantas más te curas más con la pasiva así que bueno digamos que hace doble función además de que va bien contra AP te curas más y similar en cambio esta digamos que es vida armadura es más contra AD y encima quemas a los enemigos que estén cerca pero bueno aún así estos dos objetos se terminan pillando casi siempre sí o sí incluso si el equipo enemigo no tiene AP o tiene solo un AP aún así se pilla porque merece mucho la pena porque entre la pasiva más la guerra del inmortal de las runas es que obviamente más el aumento del 30% de toda curación recibida te termina curando una puta salvajada y llegue un momento en el que Maokai de tanto lanzar habilidades y que el enemigo lanza habilidades y que tanquee tanto termina tirando la pasiva 3, 4 o 5 veces entonces se cura una puta salvajada y crees que le vas a matar luego no muere crees que le mata luego no muere y es una de que cojones y mete mucho CC por eso mismo estos dos ítems son primordiales además con esta puse muy rápido la línea porque también quemas a los min luego vamos con media espinas me gusta mucho porque da vida armadura y esta está hecha para des además cuando un enemigo te ataca con un básico esto por eso mismo os he dicho contra des cuando te golpea con un básico digamos que le infliges también daño es como que se pincha por eso se llama malla espinas digamos que se pincha a sí mismo y además de hacerte daño también se hace el parte de daño y lo bueno es que infliges heridas graves durante 3 segundos para quien no sabe lo que es herida grave disminuye toda curación recibida del enemigo que ese enemigo se cura con apotis se cura menos que un support le cura se cura menos que ese enemigo tiene robo de vida pues se cura menos subción de hechizo se cura menos ni más ni menos y luego lo bueno es que también cuando recibes ataques básicos disminuye la velocidad del enemigo contra adc es la hostia o contra un dariuk por ejemplo también es la hostia porque así disminuye el tema de las hemorragias te la mete más lenta pero bueno eso suena un poco mal pero es lo que hay presagio de randuin lo bueno que tiene esto es para iniciar además de si te ha tocado contra un equipo que es muy de burst de daño pues como disminuye los golpes críticos aguanta bastante más tiene vida mana pero lo bueno de esto además de que ralentiza a los atacantes la pasiva es la misma que la de maya espinas es el que tú activas este ítem digamos que es como que suelta una onda expansiva bastante extensa y ralentizas a todos los enemigos esto está hecho para hacer engage si eres el único tanque del equipo y quieres hacer engage píllate este ítem sí o sí al igual que este otro si eres el único tanque si eres el único tanque píllate este ítem que lo he puesto como secundario porque es un es un objeto que lo que hace es cuando además de que bueno si hay tres campeones en el mundo cerca o tres o más pues te da armadura y resistencia mágica adicional pero lo bueno de este ítem es que si lo activas te da mucha vida aguantas mucho más y sí que es verdad que haces menos daño pero aguantas mucho más eso está hecho por si no hay tanques en tu equipo y tú quieres ser el puto tanque el que se coma todas las hostias pues píllate este ítem pues ya sí pero bueno yendo con la abuela así más utilizada digamos que gracias a esto 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 y esto ya eres tanque de cojones y entonces se suele pillar gloria justiciada como vas a hacer engage y vas a comenzar tu lasting fight vale vas a empezar tú la pelea en plan vas a iniciarla tú y pues esta viene muy bien además de que te da vida maná armadura y toda esa mierda es la activa tú la activas y te otorga 75% de velocidad de movimiento al moverte hacia unidades o torretas enemigas cuando vas hacia un campeón enemigo corres que flipas cuando activas el ítem y parece una tontería pero cuando ves la unidad emite una onda de choque que reduce un 75% la velocidad de movimiento digo más que esto te da mucha velocidad de movimiento cuando pillas al enemigo y tal pum lanza otra onda sola el objeto en sí y entonces ralentiza digamos que es para lo que os he dicho empezar un lasting fight pilla rápidamente a alguien que no se escape y luego encima ralentizarlo y encima en área no es solo un objetivo sino ralentiza varios así que va a ser una tontería pero para hacer engage es la hostia si no si no si a lo mejor el equipo enemigo tiene mucho AP siempre podéis pillaros máscara bisal que es un objeto hecho para APs 100% digamos que se recubre un 15% el daño infligido por campeones en forma de mana cosa que está bastante bien y al gastar mana se recubre un 20% el coste como vida digamos que aquí es bueno el mana y la vida por eso mismo este propio item te da tanto vida como mana y luego por si hay mucho AP bueno te da 55 resistencia mágica perfecto y luego los campeones se me acercan recién un 15% más de daño mágico por eso mismo cual si quieres ir con un maokai más agresivo más cara bisal junto con esta de aquí tormento liandri está bien cuando pierdes el tormento liandri y cuando no el liandri lo que te da es mucho peor de habilidad y mucha vida infliges un 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones por lo que en las batallas en las que la pelea se prolongue mucho más te va a rentar este item porque más daño le vas a terminar haciendo si el equipo enemigo tiene campeones que apenas aguantan no se suele pillar este item vale si vas en top pero yo sinceramente a veces me lo pillo porque aguantan tan poco que con el quemazón de esto pues se nota pero aún así esto está más bien vinculado al enemigo tanque porque los hechizos prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos e infligen daño mágico adicional equivalente al 1,5% de su vida máxima o es así que cuando el objetivo enemigo tiene mucha vida más daño le terminas haciendo y como tiene mucha vida las peleas se prolongan entonces el quemazón dura más tiempo y las acumulaciones de la primera pasiva de locura se acumulan también por eso mismo este item está más enfocado a hacer daño pero si el equipo enemigo tiene mucho tanque luego esta coración de hielo vale armadura y demás y reduce la velocidad esto también está hecho contra des aunque sinceramente yo prefiero malla de espinas o incluso presagiar randuin dejadme en los comentarios que opináis pero sí que es verdad que este item mucha gente sobre todo en el o alto se la suele pillar antes que cualquier otra pero bueno si no has pillado malla de espinas porque el equipo no tiene mucho AD o mucha DC o tal imagínate que te ha salido una vaina en top y una DC normal y corriente en bot pues pillate malla de espinas o un Twitch jungla pillate malla de espinas porque la haces un counter bestial si no hay mucha AD en el otro equipo si hay AD pero no tiradores pues siempre te puedes pillar mejor a lo mejor el corazón de hielo porque te renta más pero bueno lo dicho vale para que os hagáis una idea y pues hasta aquí los objetos de maokai top ahora vamos con los support que muchos objetos se parecen y aquí vamos con los objetos de maokai support espero que la cama nos moleste o la he puesto bien chiquitito más o menos es que no lo he dicho antes se empieza con el juego de reliquia vale para aguantar mucho es el típico item de support para aguantar bastante y encima te da poder de habilidad así los pimpollitos toca más pelotas y etc pociones de vida el totem guardian y cuando ya tengas la misión completada del item de support para poner wards cuando ya te deje el propio item de support poner 3 wards pues entonces vendes el totem amarillo y te compras lente del oráculo porque necesitas destruir wards enemigos vale un support con lente del oráculo siempre vale y luego como objetos principales se suele pillar capa de fuego solar ¿por qué? porque el primer item es el item de support luego ya se suele pillar esta porque pasa una tontería pero aguantas mucho más y encima digamos que aumentas el daño que le haces al enemigo siendo un support que va tanque encima le haces todo este daño este item es perfecto para aguantar un huevo y encima hacer daño es una de que cojones para un support viene muy bien y más con un support como maokai que está siempre pegadito a ti una vez te pide con la w luego la q luego la e luego te estunea con la r luego está todo el rato pegado a ti y entonces lo vas quemando de ahí se suele pillar la bota de mercurio que estas están hechas contra el cc el cc que es todo aquello que te inmoviliza te estunea la polimorfia todo aquello que te deje quietito que te convierte en animalito que te joda y demás digamos que reduces el timing de ese cc de ese ralentizamiento y tal si el equipo enemigo tiene mucho cc píatelas si no pues píatelas también ninja para bloquear daño como el maokai top suele hacer luego evidentemente este ya lo comenté este también y este se suele utilizar porque la activa de este objeto da un escudo a todo tu equipo eres el support tienes que tener más mentalizado el tengo que ayudar a mis aliados puedo hacer engage porque aguanto un huevo vital pero siempre tengo que ayudar a mis aliados si les puedo curar o poner escuditos mejor por eso mismo también se suele pillar a veces a redención que es un ítem casi primordial también con él os lo voy a dejar aquí para que sepáis que es muy importante porque además de darte todas esas vainas que ves digamos que la activa tú seleccionas un área que hay un rayo al cielo y curas a todos los aliados y haces daño a todos los enemigos en un círculo muy grande así que en las teamfights este ítem reventa bastante después hemos enseñado yo me lo suelo pillar este ítem cuando voy muy bien en la partida si mi equipo va bien evidentemente vamos a jugar un poco más agresivos tú activas este ítem corres un huevo y llegas al enemigo mucho antes entonces por eso mismo me renta este ítem este me lo suelo pillar si voy bien a partida si no luego si quiero hacer mucho daño y tocar las pelotas me puedo pillar tormento al liandri que hay muchas veces que me la suelo pillar casi de primeras porque además de aguantar ya os comenté lo que hacía si al equipo hay mucho tanque pues le terminas haciendo un huevo imaginaos al nivel yo que sea al nivel 4, 5, 6 tener un liandri en fase de líneas meter un pollito y que les queme al enemigo y que les toque las pelotas pues se nota por encima le quemas y toda esa mierda de ahí está convergencia C que vale y promesa al caballero son dos ítem que te vinculas a un aliado y les das cosas con el C que a la hora de usar tu definitiva congelas al enemigo y la ralentizas digamos que le vas ralentizando y tu enemigo le hace más daño vale y promesa al caballero lo bueno que tiene es que si tu si un enemigo golpea a tu aliado vinculado el 12% de ese daño que él recibe se redirige a ti vale pasa una tontería pero esto es para ayudar al compañero vale y encima luego si te curas un 12% del daño que tu buen compañero inflige si tu compañero dispara a alguien y le da un golpe tú te curas un poquito digamos que es como doble sustain ayudas aguantas tú más aguanta más tu aliado vinculado se suele vincular con el ADC evidentemente y luego corazón de muerte es el típico item que te da mucha vida mucha armadura y está hecho pues eso para terminar corriendo un huevo y así terminas pillando antes al enemigo además de ralentizarle pasa una tontería pero este item no está mal pero aún así estos items yo diría que son así los más importantes como maokai support pero bueno si en esto estáis de acuerdo dejadme en los comentarios que opináis vosotros con el tema de los items tanto el maokai como support y aquí acabamos con los objetos y ya por último en cuanto a hechizos de invocador vale se suele utilizar el flash y el teleport en top vale con maokai top se suele usar el flash y el teleport para no perder minions y demás en línea o si vas a jugar muy agresivo puedes prioriarte destello y prender para hacerle daño e infligirle heridas graves y que el enemigo se cure menos quizá contra un mundo viene bien pero que es lo que pasa que evidentemente se suele utilizar más el teleport además puedes tirar un buen teleport en voz y ayudarles o en mi lo tal y el maokai y support suele jugar con destello y prender vale para terminar haciendo bastante más daño entre la rune reverber acción el prender a lo mejor el item este de ap si es que lo lleva la máscara de liandry que se llamaba termina haciendo bastante daño incluso siendo full tanque así que bueno pero también se puede jugar perfectamente con destello y extenuación por ejemplo para reducir la d del enemigo pero se suele jugar más con flash y prender con support y digamos que estos son los counters de maokai en top vale en la primera fila los que salen en azul son campeones que son fuertes contra maokai y los que salen en la roja son los campeones que son débiles contra maokai digamos que los enemigos que suelen ser tanques que suelen aguantar mucho le suelen hacer un poco de counter a maokai vale o personajes que sean tanques y a la par tenga mucho cc por otra parte también esta figura por ejemplo la w le hace mucho counter a la w maokai es muy predecible la w maokai y la q también así que más o menos con una buena w de figura puedes stunear perfectamente a maokai y joderle bastante y darle en los puntos vitales con la ulti etc luego lulu digamos que con la polimorfia te jode los combos chocas tiene el silencio te jode también los combos y luego tiene la q te echa para arriba y te toca las pelotas sin que digamos que por mucho que te metas a por él te puede echar para atrás y te come su veneno así que luego urgot puede llegar a poca y encima aguanta un huevo hijo de puta y aunque estés a melee te sigue pegando vale te ataca a distancia y te pega a melee es un personaje de la hostia ven digamos que como tiramos invisible y demasiada movilidad si que es verdad que como cae le jodes pero como se haga invisible digamos que como pierdas visión del adc y te jode porque entonces no lo puedes tarjetear y como te la juegas rápidamente con una e y te estampe contra la pared o cosas por el estilo pues le es fácil escaparse de ti y con una simple e además te jode el combo entero si tú le tiras la w y te tira la e pum te aleja y te jode entero luego Sen digamos que aguanta un huevo tiene provocación tiene el w para aguantar y esa mierda Silas te puede robar la ulti te puede además tiene mucho burst como te pilla y te revienta y luego le suele hacer cunterle a los campeones que que necesita movilidad Yasuo como le jode la movilidad está la mierda yo ni más de lo mismo Gukun lo bueno que tiene es que aunque haga justo la copia si tú justo tiras la w antes de que haga la copia se termina se termina comiendo el stun el propio Gukun por ejemplo luego Gukun aunque se haga invisible puedes tirar la q y le hace efecto aunque sea invisible los pinpollos al final le terminan dando digamos que a Gukun le jode mucho el cc y Maokai es puro cc así que con Gunplan pasas más de lo mismo Gunplan se come la naranja y se quita el cc sí pero se la quita una vez pero es que Maokai tiene la q ralentiza la w stunea la e ralentiza la r stunea es que es como venga tío te comes una naranja y te vuelves a ralentizar o stunear o similar así que por eso le hace counter mundo digamos que le terminas jodiendo bastante sobre todo si te pillas el liandri con el liandri inmundo o le dejas la mierda gracias a los pinpollitos este es muy fácil darle con un pinpollito y joderle el tema de la curación y similar y a la hora de hacer una confrontación uno contra uno también le puedes llegar a joder Gnarr es a distancia y sí que es verdad que te puede llegar a hacer counter pero si pillas bien a Gnarr le puedes tocar mucho a las pelotas pero yo ahí lo dejo más o menos porque sí que es verdad que con el salto de Gnarr te puedes escapar que es lo que pasa que Gnarr a la hora de Gnarr salte le puedes tirar rápidamente la W y te vas con él y su salto digamos que si el salte justo has tirado la W viajas con él lo mismo con el dash de Lucian si Lucian justo hace la E y tú has tirado la W por mucho que se vaya con la E lejos o lance el flash tu W le pilla luego a Rumble bueno a Rumble le gesta la mierda de meta actual Irelia yo creo que no está del todo mal contra Maokai pero que pasa que el CC le jode mucho todo aquel personaje que necesita mucha movilidad Irelia luego juega con los minions al moverse y el CC le toca las pelotas y si hay pinpollos bien puestos pues le toca más las pelotas aún y bueno Rengar como necesita las hierbas para meterse las putas como evita las hierbas para saltar si tú pones pinpollitos le jodes porque es una de si me meto las hierbas me come el pinpollo si no me meto las hierbas no puedo saltar me cago la puta vale y ahora vamos a ir con los supports que son estos de aquí vale como os he dicho le suelen hacer counter a aquellos campeones que le paren que les tunen por así decirlo Yana tiene el tornado y te puede joder el combo Monzón la ulti también te la jode Tariq tiene un stun que te jode Xerath como te stun te mete el burst en 0, la Q la W y te revienta Leona tiene mucho CC te jode el combo Zyra tiene mucha distancia y te puede pokear bastante y es muy difícil llegar a Zyra cuando intentas llegar a Zyra entre las putas hierbitas la E la Q te va arlentizando te hace daño es una toca de pelotas Bardo más de lo mismo vale Morgana tiene el Morganes el anti stun tiene un escudo que le puede dar a su ADC o a sí misma y no le haces nada con los CC no la arlentizan ni las tuneas así que te jode bastante el CC Braum aguanta mucho y ayuda mucho a su ADC se pone delante pone el escudo y entonces apenas le haces daño te es más complicado darle con la Q etc Bran tiene muchísimo burst Nami mantiene la distancia y cura muchísimo Blitz digamos que tal la puede hacer si tú le tiras un W luego él te puede hacer la E y tirarte la Q y joderte más tú joderte más a ti que tú a él por ejemplo luego Raka más de lo mismo tiene mucha movilidad por mucho que le pille luego tiene la W o la propia E para entrar irse o irse y entrar vale eso ya como él vea y a los campeones que se lo hace suele hacer counter sí que es verdad que Alistar está ahí Alistar sí que es verdad que puede llegar a empujar al enemigo a Maokai pero en el aire como te haces interjetable con la W Alistar no te puede empujar en ese momento y como con la W le stuneas puedes hacerle combo perfectamente y entonces te es más fácil y además que Alistar en el meta actual está un poco la mierda Zilean bueno Zilean te pokea Velkoth te pokea mucho y tal pero como le pillas está muerto lo mismo le pasa a Lux lo mismo le pasa a Pyke lo mismo le pasa a Zona vale son campeones que quitan mucho pero como les pillas les revientas y lo mismo pasa con Brandt y demás pero que pasa que Brandt y por ejemplo Zira son mucho más agresivas parece que no pero tocan mucho más las pelotas a distancia y es complicado llegar a ellos y tiene también stuns luego los demás campeones que veis pues viene a ser más de lo mismo campeones que tienen habilidades como el WS o el escudito de Panteón para aguantar mucho el daño y parece que no pero se escuda bastante pero bueno más o menos digamos que lo que le jode a Maokai es que le jodan los combos y el CC vale pero como él tiene mucho CC digamos que jode a casi cualquier campeón así que el tema de los counter y tal pues como que está ahí pero bueno Maokai yo creo que es el tipo de campeón que suelo aconsejar casi siempre si no sabéis con qué support o qué top jugar jugar con Maokai que es súper fácil y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer le he dado una hostia al mando al hacer así pero bueno ha sido todo un placer vale chicos espero que os haya rentado hasta aquí espero que hayáis aprendido algo ha sido de verdad un placer me ha llevado mucho tiempo sí ha quedado muy larga sí pero bueno muy completa así que espero que os rente como os dije al principio del vídeo estoy pensando en hacer vídeos un poco más cortos también guías un poco más cortas traerlas completas y también en plan rollo más corto para que la gente hay gente que le gustan estas guías porque son muy completas pero hay otra gente que tanto tiempo como que le jode un poco pero bueno yo seguiré traeré tanto de una guía como de otra vale así que lo he dicho todo un placer muchas gracias por vuestro apoyo por el tema de los likes dejadme en los comentarios vuestras vainas qué opináis del campeón objetos runas y demás si tenéis alguna que otra cosa que decir en los comentarios ahí dejarla que pueda ayudar a lo mejor a alguien que alguien que lea los comentarios a lo mejor si podéis darle algún consejillo que se me haya olvidado sin querer pues se lo podéis dar y también deciros que en la descripción tenéis el sorteo de RP para participar si es que queréis y luego tenéis también el tema de los regalos de tweets ya sabéis que hago también directos diarios tanto en youtube como en tweets si no diarios casi diarios casi todos los días así que si queréis pasaros pues coño pasaros bienvenidos así que nada chicos un placer y hasta el siguiente y hasta el siguiente